Hola, hola, buen día, ¿cómo están? Espero y se encuentren bien. Bienvenidos a Maximizando Tus Ahorros. Les saluda Leti. Gracias por acompañarme. Ya es jueves y tenemos disponible el circular de la farmacia de CVS que corresponde a la semana del 2 al 8 de octubre. Así que sin más preámbulos, damos inicio para conocer cuáles son las ofertas y promociones que nos trae CVS esta próxima semana. Y usted muy al pendiente allí en anotar qué ofertas estarán mejor esta próxima semana y por si hay algún cupón que nos conviene guardar. En primera plana nos anuncia una oferta y es básicamente en selectos productos del cuidado del cabello. Nos dice que al gastar 40 dólares CVS le regresa 10 en extra bucks. La oferta es límite de uno por tarjeta. Acá de hecho nos muestran algunos productos que estarán en promoción. Por ejemplo, selectos productos OGX a vino del cuidado del cabello dice que van a estar en promoción a 6.99. Tenemos incluidos aquí también los herbal essences a 2 por 14 dólares. Los hair and shoulders a 2 por 12 dólares y los L'Oreal El Vive se anuncia estarán en promoción a 2 por 9 dólares. De hecho acá se nos anuncia que la máquina roja o el sistema de CVS a partir del día domingo nos va a asignar a todos un cupón instantáneo. Este con valor de 3 dólares de descuento en la compra de dos productos. Este cupón le aplica para los productos del cuidado del cabello L'Oreal El Vive y los tintes del cabello L'Oreal Excellence y preference y selectas otras marcas siempre de la línea L'Oreal. Lo único malo que veo aquí es que no se nos anuncia si para los hair and shoulders o los herbal essences nos van a dar los cupones manufacturados digitales ya que habemos varias personas que lastimosamente en nuestras áreas no recibimos el libro de cupones del P&G así que ahí tendríamos que esperar el día domingo para ver si no dan cupones para esos productos. Seguidamente se nos muestran algunas ofertas en cosméticos. Los Maybelline estarán compra 2 recibe 5 en Extra Books la oferta es límite de 1 por tarjeta. Definitivamente esta oferta de los Maybelline me parece que está mejor la semana actual porque por comprar 2 nos regresan 7 en Extra Books. La diferencia es que esta próxima semana se nos anuncia aquí que la máquina roja o el sistema de CVS nos va a asignar un cupón misterioso. Ese cupón misterioso usted lo podrá aplicar ya sea para cosméticos Maybelline, Nexorgina o los cosméticos L'Oreal. Entonces esa es la diferencia que vamos a tener allí ese cupón de descuento por parte de la tienda. Al momento no sabemos de qué valor es hasta el día domingo. Luego acá se nos muestra que también los cosméticos L'Oreal estarán en oferta. Compra 2 recibe 5 en Extra Books la oferta es límite de 1 por tarjeta. Como les comento ese cupón misterioso si usted gusta también lo puede aplicar a estos cosméticos. De paso acá se nos anuncia que el día domingo al parecer nos van a dar cupón manufacturer digital para estos productos. Luego tenemos oferta en los cosméticos y los Beauty Tools de la marca Revlon. Estos estarán que al gastar 20 dólares le regresan 6 en Extra Books. La oferta es límite de 6 por tarjeta. Definitivamente esta oferta está mejor realizada la semana actual ya que por gastar 12 nos están regresando 5. Esta próxima semana hay que gastar 20 para nada más ganar 6. Luego tenemos aquí oferta en los cosméticos Covergirl. Estarán que al gastar 18 dólares CVS le regresa 6 en Extra Books. La oferta es límite de 1 por tarjeta. En efecto para los cosméticos tanto del rostro como del ojo vamos a recibir cupones manufacturados de 3 dólares. De paso la semana actual del 25 de septiembre al 1 de octubre también la máquina roja nos está dando un cupón misterioso con valor de 3 dólares. Entonces ahí aunque se fuera por los cosméticos más económicos me parece que siempre le quedaría pagar algo allí por los productos. Esta oferta es mejor cuando están compra 2 recibe 6 pero bueno ahí viene el especial. Si ustedes tienen algún otro cupón de la máquina roja para cosméticos ya sea el de 3 dólares en una compra de 15 en cosméticos Covergirl entonces ahí sí le convendría mejor esperarse esta próxima semana porque les estaría quedando bien la oferta. Tenemos otra oferta aquí donde participan lo que es el Thai detergente 92 onzas. Los paquetes de iPods de 25 unidades estarán en promoción a 12 con 99. La oferta es que al gastar 30 dólares CVS le regresa 10 en Extra Books. La oferta es límite de 1 por tarjeta y se nos anuncia que ya para esta próxima semana nos van a asignar el cupón manufacturado digital de 3 dólares para estos productos. Luego aquí tenemos lo que son algunas promociones en lo que son candies como saben ya se avecina esto del Halloween. De hecho tenemos una oferta aquí donde participan los chocolates los Fonsai los recipientes de 9.14 a 10.83 onzas los Mars. Estos productos dice que van a estar en promoción a 2 por 7 dólares. La oferta es que al gastar 20 CVS le regresa 5 en Extra Books. La oferta es límite de 1 por tarjeta. Entonces ahí por si tienen cupones de la máquina roja para candies ahí viene ese especial o lo que son chocolates. Luego tenemos aquí otra oferta donde están participando selectos productos del cuidado oral Crespro Health Complete 3D White. Tenemos también lo que son cepillos oral B manual. Dice que van a estar en promoción a 4.99. La oferta es que al comprar 2 CVS le regresa 3 en Extra Books. La oferta es límite de 2 por tarjeta. Se nos anuncia que para los productos nos van a dar cupón manufacturado digital en la aplicación de CVS. No nos anuncian de qué valor es pero al menos en el PNG los cupones que se recibieron para las botellas de enjuague bucal Cresc o también productos los pastas dental Cresc o los oral B de 1 dólar. Esos cupones aún están vigentes para esta próxima semana. Entonces por si les interesa tienen algún cupón de la máquina roja para productos del cuidado oral ya sabe que ahí vienen en oferta. Otra oferta que vamos a tener es en los Multibag Bus. Estos los paquetes de 4 a 6 unidades. Dice que van a estar en promoción. Compra 1 lleva 1 al 50 por ciento de descuento. La oferta es que al comprar 4 CVS le regresa 10 en Extra Books. La oferta es límite de 1 por tarjeta. Lo único malo que para estos productos si la mente no me falla me parece que no hay cupones manufactureros. Al menos al momento en la previa de los cupones que esperamos recibir esta semana del 2 de octubre no he visto cupones para estos productos. Si ustedes tienen información les agradecemos mucho que nos dejen saber en los comentarios. Pero ahí si ustedes tienen cupones de la máquina roja para productos de nutrición o específicamente productos bus ya sabe que ahí vienen en oferta por si les interesan los productos. Otra oferta que tenemos aquí es en selectos productos Ensure los Multipags de 4 a 6 unidades pero también se nos incluyen todos los productos de la marca Lucerna. Estos estarán que al comprar 3 CVS le regresa 10 en Extra Books. La oferta es límite de 1 por tarjeta. Para estos productos en el Smart Source del 2 de octubre vienen cupones de 3 dólares adicional. Si ustedes tienen cupones de la máquina roja ahí lo pueden combinar. Esta oferta si recuerdan hace como dos semanas estuvo compra 2 recibe 10 ahora hay que comprar 3 para recibir 10. Entonces así vamos con las ofertas para esta próxima semana. Luego tenemos aquí lo que es una oferta donde están participando productos Alcalcercer de 12 a 36 unidades. Esto dice que estarán bogo al 50% de descuento. Al gastar 20 dólares CVS regresa 5 en Extra Books. La oferta es límite de 1 por tarjeta. También tenemos otra oferta aquí donde participan productos Huggies. Dice que los pañales, los paquetes Jumbo estarán a 2 por 21 dólares. También se incluyen los pull-ups y goodnight. Y para ello se nos anuncia que el próximo domingo nos van a asignar cupones manufactureros digitales de 2 dólares. Así que si tienen cupones de la máquina roja para estos productos ya sabe que viene en oferta por si les interesa. Aquí lo que son los super packs de Pampers de 48 a 104 unidades. Dice que estarán en promoción a 29.99. La oferta es que al comprar 2 CVS le regresa 10 en Extra Books. La oferta es límite de 1 por tarjeta. Esta oferta es mejor realizar la semana actual ya que estos productos participan de la oferta de gastas 30 recibe 10. De paso hay un cupón manufacturero digital de 3 dólares y para esta próxima semana tiene que comprar 2 productos para ganarse esos 10 en Extra Books. Entonces definitivamente es mejor hacer el especial a semana actual. Tenemos otra oferta aquí donde participan todos los productos de Ubicotex. Compra uno, lleva uno al 50% de descuento. La oferta es que al comprar 2 CVS le regresa 12 en Extra Books. La oferta es límite de 1 por tarjeta. No recuerdo que tengamos cupones disponibles para los Ubicotex pero estarán participando los productos más pequeños, los liners. Así que aquí esta oferta si encuentra esos productos les quedan bastante económicos. Ya saben todos los detalles los podrán ver en el plan de oferta. Luego tenemos aquí la sección de los productos del cuidado oral. Varias ofertas en productos colgate. Tenemos selectas, pasta dental, colgate OptiWhite, Total, Enamel, Sensitive. Dice que van a estar en promoción a 4.99. Según que la aplicación nos van a dar cupón manufacturero de 1 dólar. La oferta es que al comprar 2 CVS le regresa 5 en Extra Books. La oferta es límite de 1 por tarjeta. Tenemos otra oferta aquí donde participan selectas, pasta dental, colgate Total, Maxi, 2 en 1. Dice que van a estar en promoción a 3.99. Para los productos en el Smart Source del 2 de octubre vienen cupones manufactureros de 50 centavos en 1. En algunas localidades va a llegar de 1 dólar en 2. Entonces ahí si tienen cupones para productos colgate. Aquí también selectos cepillos dental manual y botellas de enjuague bucal colgate. Van a estar en promoción a 4.49. La oferta es que al comprar 2 CVS le regresa 5 en Extra Books. La oferta es límite de 2 por tarjeta. Para los cepillos dental vamos a recibir cupones de 50 centavos. Y para las botellas de enjuague bucal vienen cupones de 1 dólar. Entonces como les reitero si ustedes tienen cupones para productos del cuidado oral colgate. Aquí hay que hacer matemáticas para ver qué productos nos conviene allí combinar y que no nos quede tan alto el valor a pagar. Lo que son los productos Diol, las botellas de enjuague del cuerpo de 16 a 32 unidades y los paquetes de 6 barras de jabón. Dice que estarán compra 1, lleva 1 al 50% de descuento. La oferta es que al comprar 2 CVS le regresa 3 en Extra Books. La oferta es límite de 1 por tarjeta. Tengo entendido que para los productos Diol vamos a recibir cupones manufactureros en el libro el 6 del 2 de octubre. Así que si ustedes tienen cupones de la máquina roja para productos Body Wash o productos Diol en específico ya sabe que vienen en oferta. Otra oferta aquí es en selectos productos de la marca Cheek, Age, Skin Team Age y Bulldog. Estos estarán que al gastar 25 dólares CVS le regresa 10 en Extra Books. La oferta es límite de 1 por tarjeta. Lastimosamente para los productos no hay cupones manufactureros, pero si ustedes reciben cupones de la máquina roja para los productos les interesa ya sabe que ahí vienen en oferta. Y acá nos recuerda la oferta de gastas 40 recibe 10 en Extra Books, límite de 1 por tarjeta, que es en productos del cuidado del cabello. Tenemos aquí productos Dough. Esto dice que van a estar bogo, compra 1, lleva 1 al 50% de descuento. También se incluyen 3M, Love, Beauty and Planet, Shea Mouchere. Aquí también tenemos lo que son los productos, los tintes del cabello de la marca Got2V, los Simply Color, los Ultimate Color. Estos van a estar a 2 por 24 y si vieron la previa de libros de cupones, vieron el cupón de 6 en 2. Entonces allí viene también participando de esta oferta. Tenemos acá lo que son los productos Clayrol. Estos estarán a precio regular. Recuerden que tenemos el cupón bogo que recibimos la semana del 25 de septiembre. Si usted no recibió ese cupón, verifiquen sus cuentas de CVS porque ahí está de forma digital el cupón. Aquí solo se muestra el cupón de 2 y el cupón de 5, pero también está allí digital el cupón es Vogo por si les interesan los productos. Luego tenemos aquí algunas ofertas en cosméticos. Los Neutrogena, compra 2, recibe 6 en Extra Books. La oferta es límite de 1 por tarjeta. Y como saben, la máquina roja nos va a dar ese cupón misterioso que usted también podrá utilizar si gusta en cosméticos Neutrogena. Aquí los LA Grill estarán en oferta, gastas 10 dólares, recibes 5 en Extra Books. La oferta es límite de 1 por tarjeta. Para las personas que me han estado preguntando acerca si tenemos ofertas en los LA Grill esta próxima semana, ahí se nos anuncian que serán parte de esta oferta de gastas 10, recibes 5 en Extra Books. Luego tenemos aquí lo que es una oferta que nos dice que al gastar 12 dólares en estos productos, CVS le regresa 3 en Extra Books, la oferta es límite de 1 por tarjeta. Se nos incluyen los detergentes All de 36 a 50 unidades. Los Snuggles, los pañitos que son para la secadora de 70 a 80 unidades, dice que estarán en promoción a 3.49. Si mal no recuerdo, para los Snuggles tenemos cupones manufactureros de 1 dólar con 50 en 1. Ese cupón aún estará vigente el 2 de octubre. También acá se incluyen los productos Persil, el detergente de 40 onzas y el paquete de discos de 16 unidades, dice que estarán a 6.49. Lastimosamente, para este producto en la aplicación hay un cupón manufacturero digital de 2 dólares, pero se expira el 1 de octubre. Aquí dice que es el 2 de octubre, pero yo fui a verificar el cupón y dice que es el 1 de octubre. Entonces, vamos a ver qué sucede. Ojalá y el día domingo nos dieran algún cupón manufacturero digital, ya que está ahí la tijerita. Tenemos aquí otros productos participando de la oferta de gastas 30 recibe 10. Se incluyen también lo que son el Tide de 37 a 46 onzas, tenemos los Gain de 46 onzas, los Bounce de 120 unidades, el Downy de 32 a 51 onzas y los Unzoto Buffs de 8.6 onzas. Dice que van a estar en promoción a 6.99 y se nos anuncia que nos van a dar cupones manufactureros digitales para los productos. Entonces, ya sabe que ahí vienen en oferta. Otra oferta aquí es en el paquete de papel toalla Scott de 6 Megarollos y estos productos Cotonel, los Cleanser Clots de 84 unidades, dice que van a estar en promoción a 4.99. La oferta es que al comprar 2 recibe 12 en Extra Books, la oferta es límite de 1 por tarjeta. Y muy bien, al momento estas son las ofertas que se nos muestran en el circular que nos trae CVS para esta próxima semana. Si aún no te has suscrito al canal, te hago la invitación para que lo hagas. No se te olvide darle click a esa campanita para que YouTube te pueda notificar cada vez que les comparto un nuevo video. Si el material les fue de utilidad, también les agradezco que me regalan un like ya que de esta forma apoyan el canal. Ahora sí, yo me paso a despedir. Espero seguir un poco mejor ya de esta gripe para poder compartirles próximamente el plan de ofertas. Así que nos sintonizamos en el próximo video. Hasta pronto. Gracias.